Ceremonia de Sierra Cine Club Patagonia El miércoles 26 de diciembre a las 10.30 horas en el Salón Pónticas del Ministerio de Obras Públicas ubicado en Bories 473 en Punta Arenas. La actividad considera la entrega de certificados de participación y exposición de trabajos de los cineclubistas, taller de fotonovela a cargo del profesor Patricio Riquelme. Teatro en el Liceo María Betty El 21 de diciembre a las 19.30 horas en el Liceo María Betty, el colectivo Instituto Santo Tomás representará la obra de teatro Corazón de Escarcha, una adaptación del libro de Mario Moreno. El elenco es dirigido por Marcos Bastidas y la entrada a la función es gratuita. Gala de Danza, el 28 de diciembre a las 20.00 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas. Con la presentación de distintos cuadros en escena, la Escuela de Danza Paz Solar pondrá fin a las actividades del año 2012. El valor de la entrada es de 5.000 pesos. Exposición Fractus hasta el 11 de enero del 2013, de 9 a 22 horas, en la sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. La muestra incluye paisajes fragmentados en diferentes pinturas de la colección del artista magallánico Carlos Berizuil. Esta actividad, organizada por Hotel Casino Dreams, es con entrada liberada. La muestra incluye paisajes fragmentados en la sala Tierra del Fuego 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 del Fuego.